Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidísimos Hoy vamos a hacer un reto de estos de los que me encantan hacer y que hace muchísimo tiempo que no hago Voy a sobrevivir 24 horas en este pedazo de barco que tenemos exactamente aquí Excursion 5 es un barco inflable que usamos para irnos a una isla abandonada, una isla secreta Que había por aquí cerca y mola muchísimo Así que voy a sobrevivir 24 horas en este barco para ponerlo a prueba verdaderamente a ver si puedo sobrevivir Estar en la piscina, ¿vale? Básicamente va a ser una simulación de si veo si puedo sobrevivir Voy a irme a un río y voy a irme de exploración, voy a utilizar este barco Yo voy contigo ¿Te vienes conmigo? Voy contigo Pues tú eres el segundo de hordo Y ya que estamos, pues también estamos con Boris, que sería pues el marinero El capitán del barco No, no, tú eres el marinero, el capitán soy yo El capitán soy yo Así que chicos, si queréis que si supero este reto de 24 horas sobreviviendo en un barco En la piscina Si lo consigo, voy a intentar irme de acampada Irme a sobrevivir en un río yéndome navegando, ¿vale? Y David se viene conmigo y el marinero Boris también Chicos, en este vídeo voy a pedir una cifra de likes pequeña, ¿vale? Quiero que le reventéis a likes Pero quiero que todo el mundo ahora mismo que está viendo el vídeo Que apriete el botón de me gusta, déjase pulgar arriba Quiero que lleguemos a más de 100.000 likes porque este vídeo lo merece Os encantan las 24 horas, así que para más Reventad el botón de like Y muy importante, suscríbete al canal Suscríbete a este canal que estamos haciendo un montonazo de retos locos Ahora que viene el verano Es mi momento, es nuestro momento Vamos a hacer un montonazo de vídeos que sé que os encantan Así que ya sabéis, suscríbete al canal Y muy importante, marca la campanita Que siempre se me olvida de decirlo Marca la campanita para que YouTube te avise y te notifique Cuando subo un nuevo vídeo Así que comienzan mis 24 horas Vosotros, si queréis, pues podéis estar tomando el sol En la piscina, dando una vuelta, lo que sea Yo, sobre todo, tengo que mantenerme en la piscina Y me van a estar alimentando Van a estar dándome de comer y demás ¿Qué? O no, que mueres, señor Pueden darme de comer o no Ya lo ha dicho David Así que... Chicos, quiero presentaros un juego Que llevo muchísimo tiempo jugando Y estoy muy, muy viciado Se llama World of Tanks Es un juego totalmente gratuito Y con unos gráficos realmente alucinantes Y hay muchísimos, muchísimos tanques Destructores, artillería Medianos, rápidos, pesados Puedes customizar los tanques como tú quieras Hacer tus propias estrategias Tácticas furtivas Más de 550 tanques este juego Es que me encanta Hay batallas masivas en las que estás en campo abierto Desde una colina, en bosque, en desierto Hasta incluso en zona urbana, industrial O sea, puedes reunirte con tus compañeros de equipo Y diseñar un plan de batalla Y destruir a todos los demás tanques El juego, como digo, es totalmente gratis Y necesito a mi escuadrón de tanques Así que he conseguido un enlace para que podáis entrar Con unos privilegios en este juego gratuito Y cuando te descargas el juego Y utilizas el código TANKTASTIC Te dan 500 de oro 7 días de acceso premium Y un tanque increíble El T127 TANK El juego es increíble Me paso muchísimas horas jugando Pero necesito de vuestra ayuda de tanques Para liderar el juego Así que ahí os espero Let's go Me voy a meter en el barco Y esto se va a simular, como ya digo A una supervivencia extrema Fuera de casa, con un barco Y hasta incluso lo podríamos convertir En una casa Para sobrevivir de noche En fin, se pueden hacer un montón de cosas Muy, muy guapas Me encantan las exploraciones Me encanta la supervivencia Me encanta la aventura Así que ese vídeo puede ser muy, muy guapo Así que ya sabéis Dejar un buen like Suscribiros Y este barco lo que suele tener Es un asiento En el medio suele tener también Unos inflables y tal Pero no se lo he decidido poner Para estar más a gusto Y más tranquilo Para estar totalmente tumbado Y tranquilo Para mayor diversión Pues le he añadido Pelotitas de fondo En la piscina Que acabamos de salir De grabar un reto Así que nada Espero que os guste muchísimo El reto Y comienza Vamos allá Let's go Tienes una cosa aquí, ¿no? ¡Ah! La policía ¿No te quema el suelo? De vuelta me ha soltado Dado Podría haber cogido por aquí Y sigue corriendo Que es lo peor de todo No, se va a la zona secreta ¡Hala! ¿Te imaginas que viene para acá de verdad? Mati, si preguntan por qué Dile que soy tu hermano Eh, cuela seguro Con lo moreno que estoy Cuela seguro, bro ¡Ay! Vaya Se ha caído ¡Ah! Sí, señor Vale ¡Hala, no! ¡Oh! Como me recuerda esto A la aventura Yendo a la isla No tenemos que volver, David Vamos A esa isla me encanta, tío Dios, es que esto es enorme No sé si se aprecia en cámara Esto es súper enorme, tío O sea Tienes espacio para Creo que este barco Exclusivamente Era para 8 personas O podían entrar 6 o 7 No me acuerdo Pero por ahí, ¿sabes? Puedo comprarle un complemento Que es como una especie de toldo Para cubrirte del sol y demás Y puedes ir por aquí así navegando Además también puedes ponerle Un motor En fin Tiene muchísimas cosas que molan ¿A tomar el sol? Venga, náufrago ¿Puedo ponerle unas gafas? Pues voy a echar una siesta, yo creo Dame un paseo, Boris Cógeme, cógeme la cuerda Música de Capitán Jack Sparrow Soltamos amarras ¿A quién soltamos? Amarras ¿Quién es amarras? Es un amigo Quema el suelo Quema, 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 quema Quema pero se queda en el mismo sitio Ahora música épica, ¿eh? Vamos a... Música épica Mira Una, dos y tres Cierra la vista Ah no, es piscina Piscina la vista ¿Me puedo bañar? Podéis bañaros Podéis hacer lo que... Aquí hay un poco de... Algas Algas de hace un año A ver, me voy a montar Algas de hace un año En verdad, si tuvieras que sobrevivir ¡Hanta, lucidero! ¡Hala, lucidero! ¡Hala! La verdad es que... Esto de menos ir a esa isla, ¿eh? ¿Cómo debe estar después de un año en esa isla, tío? La isla abandonada ¿Habrá ido alguien más a esa isla? Nunca lo sabremos, Mike ¿Me voy a tumbar así? Esto es increíble Me estoy quemando el culo Pero me da igual Mira lo que tengo aquí ¡Ah! Vale Sin que me vea, Maki Voy a intentar bucear, ¿vale? Y pegarle un sustito ¿Vale? ¿Qué? Aparecer de repente ahí al lado del barco Y a ver qué tal Cómo reacciona Sé mi motor, David Dale un paseo Quiero que seas mi motor Como cuando fuimos a la isla Que lo hacía yo todo Pero da igual, ¿vamos? Que lo hacía tú todo Lo hacía yo todo Tiraba del cable ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un Kraken! ¡Madre mía! ¡Un choco! ¿Qué es eso? Se ha pegado el susto, tío ¿Qué es eso tan feo que hay ahí? Me ha asustado, pero lo feo que eres ¿No de...? ¿Sabes de que era un tiburro, verdad? ¡Tirar! 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 ¡Hay que echar al amarre! ¡Cuidado! ¡Se te mete un pez! ¡Marinero! ¡Que ya me tiene un pez! ¡Mirad qué pez más feo, por favor! ¡Hay un pez aquí! ¿Hay un pez? ¡Mira! ¡No! Si te bajas del barco Has perdido el reto, ¿no? Sí ¿Me bajas la play? ¿La play? Sí Vale, ¿te la meto en el agua? Sí Vale, ok No sé en qué momento acepté el reto de 24 horas Me cuestan muchísimo los retos 24 horas Los odio Porque tengo que estar... He visto una burbuja por aquí He dicho... ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Pam, pam, para! En serio, dadme una toalla porque me empiezo Me empiezo a morir de calor Me estoy quemando, tío ¡Ah, te mueres de calor! ¡Dale, Mito! ¡No! ¡Dios! Vale Vamos a cortar aquí, chicos Y cuando pase un rato... Gracias por el agua Tiene un poco de tierra, pero... Es tierra de playa Bueno, chicos, ya se fue el sol Por fin Me estaba quemando muchísimo Me he tenido que ayudar de la toalla La he tirado por ahí Ya se han ido mis amigos Estoy solo Bueno, chicos Ha pasado un largo rato ya Estoy seco, como veis Bueno, el agua aún sigue permaneciendo aquí Pero se está yendo Luego lo vaciaré como pueda Si en un caso Ya se fue mi hermano David Ya se fue Boris Ya se fue todo el mundo Estoy aquí Ha pasado un largo rato Porque como veis Ya no hay sol por aquí Ya hay sombra Ha pasado muchísimo tiempo Y me he quedado aquí Me he quemado un poco Pero bueno Estuve puesto la toalla y tal Estuvimos jugando un rato por aquí Boris estuvo grabando un vídeo De mi hermano David también y tal Espero de que no haga mucho viento De que no haga frío esta noche Tengo un poco de hambre Así que... No sé si pediré comida Claro, si pido comida Si pido comida para que me traigan ¿Cómo me abren la puerta? Bueno, podría pedir ayuda a alguien Para que me traiga comida A mi hermano David O a mi madre O a alguien Para que me traiga comida aquí Porque es que claro No me puedo mover de aquí Así que... Bueno, lo vamos viendo La verdad es que... Es que este agua Mira, es que hay un montón de algas Aquí en el barco Me da un poco de asco Pero lo que hay Me puedo sentar exactamente aquí Aquí mejor Mirad la de bolas que hay O sea, es una locura Es una locura lo que hemos grabado aquí Los retos de piscina Y el calor que ha hecho hoy Ha sido una completa locura Tengo el pelo totalmente seco Porque no me apetece meterme en la piscina Ahora mismo Porque estamos locos Ahora mismo si me meto a la piscina ya Si me meto a la piscina Bueno chicos Me han salvado ¿Vale? Y me han traído un vaso de agua Y tengo por aquí un pequeño sándwich Me moría de hambre Me muero de frío Voy a pedir ropa Una manta o algo Y me voy a quedar aquí a dormir Tenía bastante frío He conseguido por fin vaciar todo el agua Ya no estoy en... Ya no hay agua por aquí Ni nada de eso Así que estoy a salvo Y estoy seco Puedo comer Puedo beber Estoy a salvo O sea, ya no sé cuántas veces he dicho estoy a salvo Pero es que está empezando a oscurecerse ¿Vale? Y no se ve muy bien No sé si se aprecia bien en cámara Pero se está empezando a oscurecer No se ve casi nada El sol ya se ha ido Y no se ve absolutamente nada Por cierto Estoy viendo algo flotando por ahí No sé si lo veis Esos de ahí son los calzoncillos de Boris Con el viento creo que se habrán volado No sé Y se han caído ahí Y ahora hay que rescatarlo Hace un poco de fresquete Hace un poco de frío Pero bueno Yo creo que aquí estando tumbado Tampoco hace tanto frío Y se está súper bien Aquí entre en plan que se mueve el barco Pues está de lujo ¿Sabes? Me voy a terminar el bocadillo Que es que no sienta nada mejor Que un mini bocadillo cuando tienes hambre O sea, esto es lo mejor de lo mejor Me lo voy a terminar Que yo tengo mucha hambre Dios, qué frío Bueno Si me caigo A la piscina Si salgo del barco El reto se reiniciaría Hace un montón de frío Así que Lo bueno es que está seco El barco está seco Mira qué guapo se ve todo de fondo O sea, es brutal Pero bueno Creo que me voy a Me voy a quedar aquí Por aquí no pasa el viento Digamos Estoy a cubierto ¿Vale? Y creo que Aquí me voy a quedar A dormir No sé qué hora es ya Pero me he despertado Porque escucho a un pájaro O algo No sé Tengo muchísimo frío Pero bueno La verdad es que estoy bastante bien aquí Sinceramente O sea, podría estar peor Pero La noche es bastante buena Para lo frío Que suele ser Donde yo vivo Y Me he despertado pensando Estoy haciendo un reto 24 horas en un barco Es como si fuera un náufrago ¿Sabes? O sea Es brutal Pero bueno Uff, qué frío Te lo juro Qué frío Voy a cortar ¿Vale? Para ahorrar batería Y Y carrete ¿No? En la cámara Para poder grabar mañana Y en cuanto me despierte Grabo ¿Vale? Buenas noches chicos Buenos días Thor Buenos días No te subas No te subas No te subas Me ha despertado Thor Empujándome del barco Porque quiere subir Está intentando subir De cualquier modo De cualquier manera Ahí va otra vez Thor No te subas Me empuja Me empuja la barca He dormido bien Porque no hacía mucho frío Me he tapado con Una toalla ¿Vale? Me han traído una camiseta Así que no he pasado tanto frío Al final Todo bien aquí Sinceramente ¿Qué pasa Thor? ¿Quiere subirse aquí En mi barco? Thor ¿Quiere pasar el 3 de 24 horas conmigo? Está nervioso Se pone nervioso Porque quiere subirse Si me puedo acercar Hay que sacar No sé si lo he grabado Thor ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí Thor? ¿Qué haces aquí? Ay Dios mío Espera Espera Thor Tranquilo 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 Que nos vamos a caer los dos A ver aguanta Hay que salir por aquí Espera Te cago en mi vida ¿Qué haces aquí Thor? En mi barco Así es como me despiertan En las 24 horas ¿Qué haces aquí? Puedes salir de mi barco Bueno También podría ser Una supervivencia 24 horas Con un perro Que es difícil Porque ahora está buscando La manera de salir A ver Tranquilo 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 Espera Venga Venga Ya puedes salir ¿De acuerdo? Thor Puede salir Si quieres No quieres salir Quieres pasar El mes Las 24 horas Conmigo Thor ¿Qué haces aquí? Te dejo que te quedes conmigo Pero no te puedes hacer Ni pipí ni caca En el barco Pues estos son mis buenos días Thor Aquí conmigo Me tapo No porque tenga calor Sino porque me está dando el sol Y voy a ver si Thor quiere salir Venga Thor Vamos Para afuera Ven por aquí Venga sal para afuera Sal para afuera Me va a pinchar el barco al final ¿Quieres pasar las 24 horas conmigo Thor? Venga corre Ven Aquí A ver si sale Ahí va Ya está Ha salido Acaba de venir mi hermano David Me acaba de salvar De la invasión de Thor Es que va a volver Se va a tirar otra vez No Thor Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Has dormido aquí? No si te parece ¿Qué quieres que haga? Madre mía Estás loquísimo Al menos frío no he pasado Frío no he pasado Se duerme bien Se duerme cómodo Aquí en plan rollo Parece como una cama de agua Se está bien Se está bien No me puedo quejar Yo lo daría como reto completado ¿No? 24 horas he pasado He dormido aquí He pasado la noche Voy a salir Ayúdame Pues si no va a volver Thor A ver no te subas Thor No te subas Ay Reto completado Suelo Suelo sólido tío Madre mía Estás loquísimo Estoy reventadísimo Oh dios Se pasa mal eh O sea dormir Se duerme bien ahí tumbado Porque es súper largo Pero La invasión de un Perro de fuera Pues Ha entrado un cocodrilo en mi barco Se podría decir Se podría decir Así que Doy el reto por finalizado Por completado Espero que os haya encantado Muchísimo Estas 24 horas Si queréis que nos vayamos No te subas